De Película Hola, pues bienvenidos a De Película, nos están viendo en Colombia, Chile, Panamá y México Y bueno, les quería preguntar algo, ¿por qué creen que sea el suceso de la serie? Porque la verdad es que fue un fenómeno que nadie nos esperamos Yo nunca lo he entendido, lo hemos platicado mucho, pero nunca he entendido realmente A veces me hago teorías de si es el núcleo familiar, que todos tenemos que de una forma u otra regresar ahí Y se sienten identificados, si es las ganas de reír ante la realidad que estamos viviendo el día a día Pero no lo tengo claro De verdad lo hemos platicado, nos hemos hecho esa pregunta antes Y yo creo que tiene que ver mucho con que es el melodrama llevado al siguiente nivel O sea, llevado a donde tuvieron que haber ido las telenovelas Que es algo que nos ha alimentado sentimentalmente desde siempre Y creo que retomar eso, pero llevar eso a un lugar donde realmente te puedas reír y puedas hacer burla también de eso y puedas también verte ahí Se vuelve de enorme disfrute Este es el caberino de la Casa de las Flores, como les prometí Estamos conociendo el lugar Y bueno, están ensayando porque en un momento van a salir todas las chicas con el espectáculo que vemos en el cabaret de la Casa de las Flores Pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué pasó con Virginia de la Mora? ¿Qué pasó con Verónica Castro? Bueno, pues esto lo vamos a ver Sí, hola Oye Manolo, la ausencia de Verónica Castro, fuerte decisión de no estar porque es uno de los personajes principales ¿Por qué no está Vero en esta serie? Mucha gente se estará preguntando, ¿la matamos? Y fue como la salida, a lo mejor, que no se quedó de otra ¿Pero por qué no está Vero en esta serie? Pues porque el personaje solamente estaba planteado para una temporada Después, obviamente, fue muy comentado que nos sentamos a dialogar La forma de cómo continuar con el personaje Y justo en esa negociación, pues se llegó a un acuerdo de dejar el personaje como se había planteado Y como ella lo había aceptado Y ella tomó también la decisión de respetar lo que venía a ser Virginia de la Mora Y cómo planteaba el matriarcado de esta familia Y bueno, pues yo creo que yo lo veo como un reto, no lo veo como una pérdida No puedo dejar de pensar en mi mamá Porque por mi culpa perdió lo que más quería Que era una florería Una de las cosas que hizo memorable La Casa de las Flores Fue el personaje que hizo Cecilia Suárez, Paulina de la Mora Que le dio todo un matiz y una, digamos, caracterización muy interesante Por la manera de hablar ¿Qué nos dijo Cecilia Suárez? ¿De cómo descubrió o cómo fue que le dio este matiz al personaje? Lo vamos a ver en la entrevista Oye, Ceci, la verdad es que tu personaje Bueno, fue parte de ese fenómeno ¿Cómo es que se da esa manera de construir ese personaje? ¿Dónde sale esta manera de hablar? ¿Cómo lo construyes? Fue de una manera muy natural Y salió en el set Yo había tratado de buscar la voz de ella, su cadencia Y batallé muchísimo hasta que dije Lo tengo que dejar descansar No puedo como poner necia con eso Y en el set saldrá Y así fue, en el set salió Y Manolo dio luz verde a eso Y pues nos aventamos Sabiendo que no era menor el riesgo Que podíamos salir mal Y bueno, por suerte, creo que salimos bien Esta es nuestra única salida para recuperar la flor, Eddy No es ilegal hasta que te cachan De la Mora Es mi apellido, acuérdate De la Mora De la Mora Eres muy fuerte, ¿eh? Te me gustaría que nos platicaran ¿Por qué hay que ver La Casa de las Flores temporada 2? En tres palabras, rápido Porque me queda bien poquito de tiempo Yo creo que porque viene más crítica Viene más hilarante Y por lo tanto, más divertida para mí Pues porque... Yo fíjate que coincido con las tres cosas que dijo él Fíjate que te... Fíjate que me suscribo Suscribo Creo que hay mucho más riesgo en esta segunda temporada Es una temporada mucho más arriesgada Yo creo que ese es motivo suficiente La 1 era arriesgada en sí Y la crítica Y la crítica Lo que acaba de decir Manolo La crítica está muy interesante Los personajes que escogieron Entre ellos el mío Criticar ciertas cosas que están pasando en la sociedad Actualmente Es muy actual Amigos de película La serie de La Casa de las Flores temporada 2 Ya está disponible en Netflix No se la puede perder Porque está muy divertida Con los personajes Lloras Vas a conocer muchos de los secretos Y la verdad El morbo de meterte En la vida de la familia de la mora Que la verdad En esta temporada Revelarán muchos secretos De película